Luis Lacalle Pou será el nuevo presidente de Uruguay. El nuevo mandatario tiene 46 años, es hijo de dos políticos y fue legislador durante cuatro períodos. La campaña electoral fue desafiante para él. Incluso, una vez que terminó la elección, no pudo proclamarse ganador debido a que la diferencia con Daniel Martínez fue tan escueta que debió esperar al recuento de votos para conocer el resultado final. Hoy, en Portal Explica, vamos a repasar la vida, carrera y campaña electoral de Lacalle Pou. El nuevo presidente nació el 11 de agosto de 1973 y fue legislador por el Partido Nacional en los últimos cuatro períodos. Tres veces como diputado y una como senador. Entró a la Cámara de Diputados en el año 2000. En las elecciones del 99, fue suplente de su madre, María Julia Pou, en una lista a la diputación. Pero ella también fue electa senadora y dejó su banca en diputados a su hijo, que en aquel momento tenía 26 años. Cinco años después, volvió a ser electo diputado. En la legislatura que empezó en 2005, protagonizó un suceso muy recordado. Una pelea con un diputado frente a Amplista, en plena sesión de la Cámara de Diputados. Y lamento muchísimo lo que dice el diputado Lacalle. Lo tengo que decir con todo su nombre, porque él me acusa de mentir. Porque en realidad, yo soy un atrevido, cuatros. Yo soy un atrevido. Te reviento la cabeza. Y te reviento la cabeza. ¡Verdad! Con mi gasta, punto. Suspendemos la sesión. Suspendemos la sesión. Ya con su propio sector, aire fresco, volvió a presentarse en las elecciones de 2009 y fue nuevamente electo diputado. En 2010, Lacalle Pou fue candidato a intendente de Canelones, pero dichas elecciones las ganó el Frente Amplio con Marcos Carámbula a la cabeza. Fue en 2013 cuando se proclamó como precandidato a la presidencia por el Partido Nacional, por el sector Todos Hacia Adelante. En 2014, venció en la elección interna a Jorge Larrañaga cuando casi nadie lo esperaba, ya que la mayoría de las encuestas proyectaban su derrota. Pero en octubre, el Frente Amplio aventajó por 17 puntos porcentuales al Partido Nacional y fue al balotaje casi sin oportunidades. En el mano a mano contra Tabaré Vázquez, el frentista se impuso por la mayor diferencia en la historia de los balotajes. Sin embargo, el haber vencido a Larrañaga lo posicionó como el líder de la oposición. Además, en aquella ocasión fue electo senador. La gente ha decidido, optó por el doctor Vázquez. Los resultados en nuestra colectividad se acatan, se respetan y se defienden. El 2019 quedará en el recuerdo como la vuelta al gobierno del Partido Nacional tras 25 años. Fue el liderazgo de la calle POU una de las claves para que esto sucediera, ya que logró juntar a la mayoría de los partidos de la oposición para vencer al balotaje en el Frente Amplio, que desde 1999 es la fuerza política con mayor cantidad de votos. Esta campaña no estuvo exenta de altibajos. Cuando parecía que las elecciones internas serían un mano a mano entre él y Larrañaga, igual que en 2014, arremetió Juan Sartori, un empresario millonario con estrategias desconocidas para nuestro país, que puso en duda su victoria, al menos para algunos. Sin embargo, el abogado de 46 años ganó con amplio margen la elección interna. La calle reconoció que en su alta votación influyó el rechazo que generó Sartori en gran parte de la población. Luego de ganar las internas, llegaron los saludos especiales desde Brasil. Un parlamentario llamado Waldir, perteneciente al partido que impulsó la candidatura de Jair Bolsonaro, felicitó a Luis Lacalle POU por su posible victoria en Uruguay. Posteriormente, fue el mismísimo Bolsonaro quien dijo que esperaba que triunfara Lacalle POU porque estaba más alineado a sus pensamientos. Sin embargo, Lacalle POU cuestionó a Bolsonaro por decir que era su preferido para el balotaje. La campaña de Lacalle POU fue larguísima y con más de una incertidumbre. Sin embargo, diversas estrategias, como la de conformar una coalición entre cinco partidos, ayudaron a que se proclamara presidente.